¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Es el momento en el que Susy Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes, recobró su libertad. Guardaba prisión preventiva en la división antinarcóticos. Es procesada por conformar una estructura que, de acuerdo a la Fiscalía, lavó seis millones de dólares junto con otras personas, incluido el expresidente del Congreso. En su defensa sostiene que se ejerce una persecución política. No se vale seguir persiguiendo políticamente a los demás opositores. No se vale valerse del Estado para crear estos casos, estos casos falsos. No se vale venir después de cinco años de estar investigando. No sé, en realidad, ¿cómo es que le dan un viraje a esas investigaciones tan repentinamente? Mientras su esposo y otras tres personas continúan prófugos de la justicia, la PNC y la Fiscalía siguen en su localización. En las próximas horas solicitarán que se emita una difusión roja en su contra. Yo no celebraría si estoy siendo procesado y estoy pasando instrucción. ¿Verdad? Ese no es un motivo de celebración. Vamos a presentar la orden de difusión roja en Interpora para que el señor Sifrido Reyes y los demás que son prófugos de la justicia puedan ser ubicados y localizados para su posterior captura. Es una disposición judicial. Cualquier policía que lo encuentre en cualquier lugar del país va a proceder a hacerla efectiva. Y si no se encuentra, pues nosotros haremos los trámites legales a través del órgano judicial para poderle decretar la difusión roja que lo hace Interpol. Todavía no se tienen mayores detalles de dónde podría estar Sifrido Reyes y los demás prófugos. Las autoridades estiman que el ex parlamentario salió del país a finales de 2019.